Según las autoridades, Cristian Alejandro Zamora Ibarra, de 21 años de edad, sería el autor del homicidio del teniente Duber Orlando Daza Gil, el pasado 6 de octubre, cuando intentaron hurtarle una motocicleta. Sí, en el marco del plan choque que le hace la paga, se capturó el señor Cristian Alejandro Zamora Ibarra, de 21 años de edad, quien esta persona fue la que le causó el homicidio a nuestro teniente Duber Daza, el pasado 6 de octubre del presente año, esta persona fue la que le disparó a la humanidad de nuestro teniente, el cual le causó la muerte. Es de anotar que nosotros ya habíamos capturado a la persona que lo acompañaba a él, el señor Carlos Andrés Velasco, quien fue impactado por parte del teniente y le quedó la ojiva en la parte de la espalda de esta persona. Esta captura se realizó en el sur de la ciudad, en un condominio por parte de la Sijín, quien era la que estaba realizando el seguimiento y la evaluación de los diferentes videos que se presentaron en el lugar de los hechos. Esta persona fue el que disparó y después abordó la motocicleta como parrillero. Cristian Alejandro Zamora Ibarra deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio agravado, porte ilegal de armas, de fuego, municiones, hurto agravado y calificado. Es de resaltar que tres días después de la muerte del uniformado, la policía dejó a disposición de la Fiscalía a Carlos Andrés Velasco, quien participó en los hechos, por los delitos de homicidio agravado en concurso con porte de armas, de fuego agravado y hurto acalificado agravado, y además registraba antecedentes y contaba con medida de detención domiciliaria.